La ciclovía no es el valor fundamental en otorgar seguridad o no, sino justamente la reducción de velocidades o la pacificación de las calles. Pero al ver que la gente se siente más segura y sobre todo las mujeres, como autor vulnerables, comprende de qué es necesaria la ciclovía para sobrevivir y usar el sistema femenino. ¿Por qué, licencia, no entendí por qué la distinción? No, hicieron una encuesta de percepción de seguridad y las mujeres se sienten muchísimo más seguras andando por ciclovía. Eso yo lo vi en Europa es así, las mujeres se sienten más seguras cuando hay infraestructura. Sobre todo también iluminación, un montón de factores, segregación física, iluminación y como que impulsa más a las mujeres a subirse a la bici. Una de las cosas más difíciles, y pues ya Rosario lo hizo hace ya un buen tiempo, fue arrancar con algunas de las aplicaciones y luego ir ampliando la red a lo largo del tiempo. Pero Rosario ya tiene un tiempo, entiendo que ya hay del orden de 200 kilómetros construidos. 130 kilómetros de ciclovía, pero es un dato falso. Es un dato amañado. En comparación a Buenos Aires, Buenos Aires cuenta las ciclovías bidireccionales una sola vez y acá tenemos unidireccionales. Y las cuentan un kilómetro así y otro kilómetro el otro. Claro, de alguna manera... Eso también he visto en otras partes. No es una cosa de Rosario, no se preocupe. No solo de Rosario. No, porque después se ven informes. En carriles de carros, en ingeniería contamos kilómetros de carril. Entonces en Bogotá hay 16 mil kilómetros de carril. Y uno dice, wow, qué cantidad de kilómetros de carril. Y pues con cuatro carriles ya dividimos eso por cuatro. Pero está bien. ¿Qué otra cosa sintieron ustedes durante el recorrido que les llamara la atención? A mí me gustó mucho la intersección. La intersección, la rotonda, está muy bien. Es una cosa que se le metió bastante diseño para que la circulación, para la seguridad... Estoy seguro que los ingenieros de tráfico no querían eso que hay ahí. ¿Qué pasó? No, yo no... Esto, culturalmente, es cuestión de acostumbramiento. Sí. Para los que manejan, para los que manejan vehículos. Para todos, sí. O sea, nosotros, los que circulamos en bicicleta, nos tenemos que acostumbrar a los... Pero creo que los que manejan coches tienen que acostumbrarse a ver el grupo. Este movimiento más seguido sumaría más posible que la gente apenas ve a la... Dos o tres bicicletas, naranjada y azul, tenga otro tipo de reacción. Hay una cosa documentada en la literatura y está bastante, bastante bien documentada, que es la seguridad por números. Es decir, entre más usuarios de bicicleta hay, más todos los demás usuarios, conductores de bus, de camión, de automóvil, tienen una mayor percepción de que hay alguien más para cuidar en la vía. Y ha subido mucho, mucho, mucho la seguridad, entre más es el volumen de personas. Al principio puede subir, por ejemplo, el número de heridos y muertos, desafortunadamente, en la primera etapa, pero conforme hay un número mayor de usuarios, normalmente cae la inseguridad. Porque los conductores de automóvil, de camión, de bus, empiezan a acostumbrarse a la existencia de otros usuarios en la vía y a tener el cuidado con otros usuarios en la vía. Está súper bien documentado en la literatura. Eso se ve muy claro en la Argentina. En Buenos Aires respetan los peatones porque hay muchos peatones en la esquina. No porque el conductor sea distinto, porque en la esquina hay muchísimos peatones que están invadiendo y frenan. En otras ciudades donde hay uno o dos, donde van a parar. No, pon el carro por delante, pon el carro por delante. Sí, una de las cosas que a uno nos sorprende mucho es ver la tradición europea que uno ve ahorita en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, un poco en Noruega, un poco en Alemania y ahora en Francia, Inglaterra y España, pues que crece, crece mucho el número de usuarios de bicicleta con la construcción de infraestructura. Pero eso no siempre fue así. O sea, en los 70 realmente era una cosa muy distinta. Era cultura más orientada a la construcción de vías para los carros y fueron dos fenómenos que permitieron ese cambio, según dicen las personas que hacen esos reportes. Por un lado, que se quedaron sin petróleo en 1973. El embargo de petróleo del canal de Suecia en 1973. Algo tenemos que hacer. Entonces decían, domingo sin carro, por ejemplo. Entonces la gente salía a usar la autopista entera, la vía entera, en bicicleta. Y luego empezaron a protestar mucho por la muerte de niños, por incidentes de tráfico. Y eso hizo que cambiaran el paradigma. Y allá gradualmente han empujado. Y pues uno cuando ve Amsterdam o cuando ve Copenhagen dicen, ¡Wow! Tienen una cultura ciclista. La verdad ha sido un proceso adquirido. No es un tema de pocos años. Es un proceso que ha venido... Hubo presión también para que la gente... La misma presión de la comunidad. Las mamás protestando en conjunto con niños atropellados por los carros y los usuarios de bicicleta empezando a promocionar el uso de bicicleta. Lo que más hizo brincar positivamente el uso de bicicleta en Bogotá, después de infraestructura. First it was infrastructure. Pero después de infraestructura fue la gente. Los mismos usuarios. Estudiantes universitarios que se organizaron para ir juntos a la universidad. La universidad que les dio sitios para estacionar las bicicletas. Luego paseos nocturnos, masac... Voz a voz. Y usted qué hace apretado en el bus, yendo incómodo, si puede venir en bicicleta y se demora menos. Se ahorra lo del autobús y se demora menos y va más cómodo. A corta. Eso fue lo que hizo aumentar de manera sustancial el uso de bicicleta en el caso de Bogotá. Y pues hoy Bogotá tiene 8% del total de viajes en bicicleta. Solo tiene 540 kilómetros más contados de ciclovías. Unas buenas, unas regulares y unas muy malas, pero los tiene. Y sigue aumentando un poco la infraestructura. Pero una de las cosas que no hemos logrado es que ahí sí sigue subiendo el número de muertos en bicicletas. Es que está subiendo demasiado rápido el uso. Y hay demasiadas áreas de la ciudad que siguen siendo muy inseguras. Incidente con camión, incidente con autobús. Y este año llevábamos ya más, en los primeros 6 meses llevábamos 43 contra 39 del año inmediatamente anterior. Es decir, el número sigue subiendo. Y hay una preocupación grande por eso. La ciudad está invirtiendo para mejorar, pero no está mejorando en ese aspecto, en seguridad vial. Pero en el número de gente que sale a la calle en bicicleta todos los días, eso sigue creciendo. Y la sensación de que esa ya es una manera de moverse. Antes era solo manera de recrearse, manera de divertirse. Ahora es una manera de moverse. Y eso es lo que Rosario está aumentando ahorita. ¿Cómo es el tema del aparcamiento, del estacionamiento de bicicleta que no se ve acá en la Argentina mucho? De las que no son oficiales, o sea, las particulares. Los estacionamientos de bici, ¿cómo se ha mejorado el tema de estacionamiento de bici? Hay en el espacio público como las que hay aquí, las U2 que uno ve. Esas no les gusta a la gente usarlas mucho por el problema de inseguridad. A pesar de ponerle cadena, ponerle guaya, ponerle U. La gente sufre con eso. Pero hay varias políticas que incentivan, por ejemplo, que todos los estacionamientos públicos tienen la obligación de tener estacionamientos para bicicleta, obligatorio, con un precio muy bajito. ¿Y también el estacionamiento te cobran? Allá es muy barato, pero sí cobran, pero muy poquito. Aquí es gratuito. Y también en las oficinas, en los trabajos, en todos esos sitios, designar sitios para bicicleta. Hay una ley de la República en Colombia que da tiempo adicional a los empleados que vayan al trabajo en bici. Hay premios, claro. Por ir determinados números de días, le aumentan su oportunidad de vacaciones. Entonces hay que tener un registro y llevarlo para que las personas... Es nueva, tiene tres años la ley. Y también dan pasajes en transporte público. Poder viajar, tener algunos pasajes en transporte público. ¿Hay estacionamientos con el Transmilenio, no hay grandes estacionamientos? Sí, hay grandes estacionamientos en el transporte masivo. Hay del orden de 12.000 cupos en diferentes estaciones, sobre todo estaciones terminales. ¿Son pagos? No. Paga para entrar al Transmilenio, para el pasaje, pero entra con la bicicleta y la deja asegurada en el estacionamiento masivo. ¿Y cualquiera, o sea, voy a un ligue y la puedo dejar o tengo que tener algún permiso? Bueno, en teoría usted va y vuelve. O sea, la deja y la saca. Pero hay unas que se quedan ahí. Y después, pues, si llevan un registro y si llevan un mes ahí, las quitan. Sí, las quitan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo soy de São Paulo y tenemos ahora en la ciudad un crecimiento de la infraestructura. Pero, como, primero que no somos una ciudad plana, ¿sí? Somos una ciudad que hay, entonces, suave de ese. El otro es que no había antes una cultura de usar la bici como transporte, tanto cuanto hay ahora. Lo que pasa es que hay también un problema con los ciclistas. Y yo, me encanta hacer esto, pero la educación de los ciclistas para... Porque acaban que se comportan como los autos muchas veces. No respetan los finales, no respetan los pedestres. ¿Hay experiencias exitosas en esto? ¿O el tiempo que vaya? Me gusta, Paula, que lo ponga sin otro. Estamos acostumbrados y naturalizamos comportamientos inadecuados de conductores de automóviles. Y los ciclistas no son muy distintos a los conductores de automóviles. Comportamientos temerarios de los ciclistas, paso en rojo, uso de vía contraria, es común en una porción de los usuarios de bicicleta. Entonces, lo que toca hacer es reforzar la educación vial para todos. No estigmatizar al grupo de ciclistas o al grupo de peatones. Y salirnos de esa lógica de que muchas veces estamos culpando al ciclista o culpando al peatón por los incidentes de tráfico. Estamos revictimizándolo, diciendo fue porque fue imprudente. Pues la imprudencia no es un delito que merezca la pena de muerte. Y se puede resolver con tráfico calmado, con velocidades más bajas. Por supuesto, los usuarios de bicicleta debemos ser respetuosos también. Y debemos también tratar de manejar. Y ahí el apoyo social de los grupos, los mismos colectivos ciclistas, es muy útil. Trabajar con ellos para que este tipo de comportamientos temerarios no se reflejen en su comportamiento en la vía. Pero el tema es que, como habíamos normalizado el comportamiento temerario de los conductores, y además hay algo de machismo en eso, de manejar más rápido es manejar mejor. Hay cosas como el poder de usar el auto y ese tipo de cosas. Pero eso está normalizado. ¿Quién es el mejor conductor del mundo? Pues fue Schumacher por muchos años. En Colombia fue Juan Pablo Montoya, en Brasil fue Ayrton Senna. Y Ayrton Senna murió manejando. O sea, el mejor piloto del mundo murió conduciendo. Pero ese tema de manejar bien es manejar rápido, por los deportes de automovilismo y otras cosas, está como muy metido en nosotros. Entonces también para los ciclistas, ¿no? Y también hay ciclismo deportivo. Y en Colombia son muy buenos, van al Tour de Francia y se lo ganan. Va la Vuelta a España y a Italia. Están entre los mejores. Y entonces el tema de manejar bicicleta rápido también es manejarla bien. Están las dos cosas como asociadas. Pero a los ciclistas temerarios, como son nuevos especies en la vía, que antes no los teníamos, todos los ciclistas son temerarios, por unos pocos. Es también la generalización. Todos los conductores son malos. No, en el caso de Bogotá, nosotros hemos medido las velocidades. Solo el 20% de los conductores excede la velocidad. No son todos. Es ese 20%. Yo imagino trasladando la cifra de que una cifra similar pueden ser los usuarios de bicicletas temerarios. Y sobre ellos hay que trabajar, y hay que educar, y hay que controlar, y hay que hacer esa parte que... Pero yo sí siento mucho de muchos automovilistas el rechazo hacia los ciclistas, pero no el rechazo hacia los movilistas temerarios. En vez de considerar la parte que el ciclista quizás está rompiendo alguna regla, lo mismo el peatón, los factores más vulnerables, es una cuestión de que el diseño lo propicia. O sea, no está pensado para una vía, entonces... El diseño, no obligamos a los peatones a caminar distancias largas para poder cruzar la calle, cuando podrían cruzar en cualquier parte. La calle del peatón, en principio. Cuando fue del peatón, se inventaron eso de que el cruce por la esquina, el jaywalking, es una invención de la automovilidad, no era algo intrínseco. ¿Guardó las reglas del auto? Para los peatones, sí. Ahí hay un trabajo que seguir haciendo. Pero fíjese, simplemente como ponerlo en términos como impactantes. Un conductor temerario está en el potencial de matar a alguien. Un ciclista temerario es suicida. Son dos relaciones distintas. Mientras uno tiene una máquina que le puede causar daño a otro, el temerario se puede estar causando daño a sí mismo. Y sobre ambos hay que trabajar. Si uno solo concentra. No, son solo ciclistas los intrudentes, pues nos fregamos. También está mal entendiendo esta distinción de que uno es un ciclista y rompe las reglas, otro es un autobús. Somos dos personas. Somos personas y rompe las reglas. Algunas veces estoy arriba del auto, otras veces estoy arriba de la bici. No, porque estar arriba de uno me va a hacer romper mal al otro. Exactamente. Estoy de acuerdo con esa persona. Tenemos mucho de esto, de los ciclistas, estos chicos, y estoy de arriba del auto y me siento a lo que decían. No voy a los otros automistas, porque lo siento como pares y al otro no. Interesante eso. Qué buen punto. Tiene la razón. Está deshumanizado el coche. Bueno, ni hablar de que murió otro que yo por un auto, ¿viste? No, no murió por un conductor de auto. En la visión cero, que es la manera como tratamos de trabajar seguridad vial ya en muchas partes, la imprudencia y el error humano son aceptables. O sea, somos humanos, cometemos imprudencias, cometemos errores. El sistema nos debe ayudar a proteger y el sistema es el diseño, las reglas y los vehículos. Si el sistema no nos ayuda a proteger, pues, todo ponemos la culpa en el eslabón más débil de la cadena de seguridad vial, que es el comportamiento de las personas. Somos los más débiles, somos los que cometemos errores, somos los que cometemos imprudencias. Pero no por eso tenemos que matarnos. El diseño nos ayuda a proteger y también los vehículos y las reglas de comportamiento. Lo más efectivo es tener ahora cámaras de detección de infracciones, cámaras salvavidas, les decimos nosotros. Son para eso, para proteger vidas. No es para poner multas, es para evitar que la gente vaya rápido. Y solo aquellos que decidan cometer la infracción, pues, eso es reír. No es para todo. Ahora siempre tenemos como problemas con eso, de todas maneras. Hoy fue un paseo muy chévere. De verdad, Lautaro, muchas gracias por guiarnos, por guiarnos y por darnos esta oportunidad también de discutir y conversar y compartir al evento completo de Ciudades Felices. Yo ya no estoy mañana, pero para mí fue una gran, gran experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por recibirlo. Muchas gracias a ustedes por ser parte también. Y bueno, un aplauso para todos. Disfruten Rosario todos y quedamos en contacto. Muchas gracias. Mi nombre es Dario Hidalgo, trabajo con la Fundación de Espacio en Bogotá, Colombia. Estuvimos ahorita haciendo un recorrido en bicicleta en Rosario, visitando parte de la infraestructura ciclista que sigue creciendo aquí. Y luego tuvimos una pequeña discusión de compartir la experiencia entre los participantes.